Barranqueños, los saludamos desde su Centro Comercial y Empresarial San Silvestre. En el mundo se viene hablando de la reapertura de los centros comerciales y no es la excepción en Colombia y en Barranca Bermeja. Es importante informar que los centros comerciales funcionamos por categorías o sectores económicos, por lo cual desde el pasado 20 de marzo está funcionando nuestro supermercado de cadena Jumbo, sector financiero, cajeros automáticos, droguerías y farmacias y nuestra plazoleta de comidas con despachos a domicilios. Es importante que nos hemos ido preparando día a día en nuestra implementación de los protocolos de bioseguridad, por lo cual esperamos a todos los barranqueños a que nos sigan visitando y el resto de categorías o sectores económicos están en su reapertura de acuerdo a los dictámenes de nuestra alcaldía distrital. Sin embargo, estas están funcionando despachos a domicilios y a puerta cerrada. Es importante resaltar que de acuerdo a todos los protocolos de bioseguridad, San Silvestre nos protege, tú nos proteges y tú proteges a Barranca Bermeja.